Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y que al rito que te imploro, te imploro en nombre de mi última oración. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchas noches, estoy enferma y triste de tanto amor a mí, que se han vuelto de mis noches frías, tan frías. El sol pinta las líneas, el sol pinta las líneas de su rostro. La sombrada clava sus ojos al cielo profundo, respira muy profundo, naturaleza que estalla en esplendor. Así estallaba en el campo del amor, valiente, valiente. En lo difícil, lo terrible es empezar. Después, despedirse. Voy a contarles la historia de la Pia Calleja, una mujer audaz e indomable. Mi abuela. ¿Por qué? Porque mi trabajo es cantarlo todo para no olvidar nada, para vivir sin miedo. Qué difícil es no tener miedo, pero qué bonito es cantar. Canto para recordar dos sangres que no más pudieron caminar juntas, para concebir un hijo y nietos. Cuando me encuentro en una situación complicada, como este lápiz que necesita de muy buen tacto para quedar bien en el ojo. Me acuerdo de qué haría mi abuelo el Shinojara. Está raro el apellido, ¿verdad? Mi abuelo era japonés. Era bien cabrón. Pero no era malo. Simplemente... Esa raza, pues... Es diferente a la nuestra. Muy diferente. Son fríos. Sus reacciones son diferentes a las nuestras. Su sentido del deber, del amor también. Sí. Luego me acuerdo de mi abuelo. Que también es bien cabrona. Pero ella es cabrona mexicana. Que es distinto. Modelo 1943. ¡Qué bendona, pues! De buen corazón. Mi abuelo también tenía buen corazón. Solo que... Se le trozó. Le quedó roto. Duro. Seco. Cuando... Cuando... Dejó... A la abuela... Y a su hijo. Cuando se obligó a... A olvidar a mi padre. Los corazones se pudren de tanto abandonarse. Se pudren... Cuando abandonan algo que aman mucho. Yo no quiero que mi corazón se pudra. Dicen... Que heredé el temperamento del chino jara. Pero que también me parezco muchísimo a la pía. En pocas palabras... Que tengo un carácter... De la chingada. Pero para mí... Es una bendición. Aunque... Todavía... No sepa acomodar el fuego que llevo dentro. Pero... Tampoco soy un monstruo, eh. Simplemente... Yo no sigo órdenes de cualquiera. A la pía, por ejemplo... Una vez... Un fulano le dijo... ¡Maldigo el día en que te conocí! Esas son palabras... Que destrozan el corazón. Y estaba enamorado. El fulano... Estaba... Bien enamorado. Pero yo no sé que tenemos nosotros los humanos... Que hasta en el amor destruimos. La pía no estaba acostumbrada a esas ofensas. Y lo dejó. Se le cayó... El cielo encima. Como dos tinacos cargados al hombro. Pero no volvió. La pía... Me enseñó... A despedirme. A no volver. Luego... Apareció Shinojara. Estaba... Sonando... La sonora santanera. Y en eso... Que me saca a bailar... Dice la pía. Yo no sabía que bailaba. Y mucho menos la sonora santanera. El tan elegante y japonés. Bailaba súper. Bien bonito que bailaba la sonora santanera. Con él... Era sorpresa tras sorpresa. Y yo... Me enamoré. El fume de Cartenias... Tiene tu boca... Bellísimos destellos... De voz en tu mirar. Tu risa es una rima... De alegres notas... Se mueven... Se mueven tus cabellos... O alongas... En la mar... Tu cuerpo es una copia... De menús... Si te eres... Qué envidia... Las mujeres... Cuando... Te ven pasar... Y llevas en tu alma... La pía... De la pureza... Por eso... Es tu belleza... En las palabras... Al igual que el carácter de la chingada... Es en donde la pía y yo conectamos... Profundamente... Dos corazones sensibles... Que para... Protegerse... De las aguas turbias del mar... Se guardan... La pía y yo... Somos un par de caracoles... El caracol de la pía... Fue puesto en sal... Muchas veces... No tuvo padres... Que le cuidaran los dientes... Pero sí ganas de trabajar... Para ponerse unos nuevos... Un japonés... Que no volvió a escribir cartas... Dos piernas... Que dejaron de caminar por meses... Un niño al que ahora... Le digo papá... Poesía bajo la almohada... Todas las ganas de bailar un sábado por la noche... Y una nieta... Que prometió... Recordarlo todo... Que prometió... Volver la canción... Tengo que decirlo... Ya no puedo callar... Tengo que decirlo... La sangre me hierve... Cuando tú te vas... Cuando tú te vas... Con otro... Tienes que saberlo... Ya no puedo callar... Con otro... Te llaman... Que me siento enfermo... Cuando tú te vas... Cuando tú te vas... De mi lado... Y es que te quiero... Si te quiero yo... Con todas las fuerzas del corazón Con todas las fuerzas del corazón